yo estoy aquí aquí en el blanco en el carrito amarillo yo estoy aquí mi amor en el deportivo amarillo si baja baja ya ahora mismo ya mire dos capas de cera ya está listo dos capas de cera ya usted sabe tranquilo pásala bien le demos dos capas hay dos capas no aquí que me están hablando que quieren que yo le consiga una pieza